Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. Para tocar el tema del agua, presidente, este vital líquido que nos interesa a los mexicanos y especialmente cuando escasea o encarece, y esto se lo comento porque es bien conocido que hay empresarios, sindicatos, políticos que acopian y venden el agua, llegando a comerciar una pipa de agua hasta en tres mil pesos. El sexenio pasado ha dejado muchos contratos o concesiones para que empresas entren y sean las encargadas de distribuir el agua en la Ciudad de México. Esto ya sería un problema porque la gente se tiene que arreglar con estas empresas y no con el gobierno. Vamos. Por otro lado, también hay empresas que se dedican y actúan sobre la ley. Vamos, no hacen los trámites administrativos para ver si no afectan el cauce de un río y afectan realmente. Cuando llegan ya construyeron unidades habitacionales, todo esto, no les interesa, simplemente les dicen multame, ya construí, no me interesa. Las preguntas serían… Y para ponerle nombre y apellido, hay una empresa que se llama Mota Angel, la cual es la presunta responsable del desbordamiento del Gran Canal, el 24 de junio del 2019 aquí colinda con la Ciudad de México y el Estado de México, la cual no hace sus trámites administrativos, no le interesan, es su modo de operar. Esta empresa está construyendo tramos urbanos para la carretera urbana Ciervo de la Nación y la cual no tiene sus trámites administrativos. Las preguntas serían… Presidente, el pasado primero de julio usted firmó y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que garantiza el derecho humano al agua. ¿Este decreto busca frenar este tipo de comercio al agua? Y la segunda sería, ¿no es lamentable que estas empresas como Mota Angel actúen por encima de la ley y en este caso su gobierno realizará una investigación, porque es una práctica que hacen comúnmente las empresas y heredan los problemas al gobierno? Gracias. Tenemos que poner orden también en todo lo que es el manejo del agua, cuidar el agua, no otorgar permisos de construcción en donde no hay agua, unidades habitacionales en donde no se tienen los servicios básicos, donde no hay agua y además donde hay problemas serios de vialidad, antes los pueblos tenían calles angostas, si en esos pueblos se autoriza la construcción de unidades habitacionales con las mismas calles, pues se generan problemas graves, no puede estar el negocio inmobiliario por encima del interés general, se tiene que terminar con la anarquía, tiene que haber desarrollo urbano, tiene que haber planeación, lo mismo en el uso del agua. En general nosotros queremos que los asentamientos humanos, las plantas que necesitan agua, los cultivos que utilizan mucha agua, pues se puedan realizar, se puedan llevar a cabo en donde hay agua disponible. También si casi el 70 por ciento del agua del país está en el sur sureste, pues tenemos que planear que el crecimiento poblacional se dé donde tenemos el agua, cómo estar produciendo cerveza casi en el desierto, además para exportar cerveza o cómo estar produciendo leche con alfalfa, el agua que consume, que requiere de mucha agua, también en las partes áridas del país, por qué no en la cuenca de los Sumacinta, del Irijalva, del Papaloapa. Todo eso verlo para cuidar el agua, que tiene que ver con las nuevas generaciones, no podemos nosotros agotar todos los recursos naturales y qué se les va a dejar a los que vienen detrás de nosotros, tenemos que actuar de manera responsable y proceder legalmente. Por lo general se actuaba así, porque había influyentismo y corrupción, pero ahora ya no vale nada de eso. Si se construye sin permiso o se entregaron permisos chuecos, hay autoridades. El secretario del medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, para poner un ejemplo, es una gente honesta. Además, toda su vida ha sido defensor de la naturaleza, del medio ambiente, es un profesional. Antes, como era antes, ya parezco disco rayado, pero esa secretaría a veces hasta se entregaba por compromisos políticos. Ahora este señor es un experto, un especialista de los mejores académicos del país y sobre todo honesto, porque también pueden ser científicos, pero no honestos, los hay. Entonces, son las dos cosas para atender esto que estás planteando y de manera específica la denuncia, la recogemos y vamos a darle seguimiento. Sí, presidente, porque bueno, comentarle, dejaron muchas concesiones de agua y realmente para tapar todo esto hubo un incendio casualmente en Conagua, donde estaba todo el papeleo y, híjole, se escucha muy raro, pero hay problemas y hay que hacer una denuncia real ahí. Sí, y no se va a permitir, ¿qué les digo a los corruptos desde aquí? Ríndanse, los tenemos rodeados. Gracias. Compañera. Gracias. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, Grupo Larza Comunicaciones. Hablando un poquito de lo del agua y de lo que está diciendo usted acerca de que es muy importante cuidar el agua y que hay mucha agua en el sur, yo le quiero preguntar y decir, hacer esta denuncia que el agua está contaminada, hay mucha agua contaminada en el sur. Esta es otra denuncia también de la mala operación de la empresa Halliburton contratada por Pemex en el periodo neoliberal que ha afectado a más de 49 mil familias, ya que en el 2013 hubo la explosión del pozo petrolero Terrazas. El Nacajuca, Tabasco, estuvo exhalando gases tóxicos por más de 55 días y noches interrumpidamente, contaminando el medio ambiente y causando daños a la salud de la población, a los animales, así como bretaduras a sus viviendas. Los habitantes están, de hecho, aquí afuera y se vienen a manifestar porque requieren su apoyo, ya que no han recibido nada, ninguna respuesta. Y también comentarle que usted ha hecho todo lo que es Sembrando Vida, están llevando, sembrando y esto no se da por la misma contaminación del agua. Y por otro lado, le quería preguntar, la semana pasada tuvo una reunión con los empresarios de Sonora, quisiera ver si tiene algún comentario. Gracias. Sí, pues vamos a atenderlos a los paisanos, vamos a pedirle a Leticia Ramírez de Atención Ciudadana que nos acompañe, que los atienda. Conozco el problema, fue un descontrol de un pozo petrolero en Ojiacaque, en Alcajuca, en efecto hace como cinco o seis años, de esta empresa estadounidense, esta empresa petrolero. Vamos a ver cómo está la investigación y se va a atender.